¡Hola amiguitos! Yo soy Guardadito, cuenta cuentos del Tour Prensita y de la sección educativa de la Prensagráfica. Estamos ahora acompañados por unos amiguitos pero chivísimos. Y a continuación, cada uno, cada una se va a presentar para que sepan cuál es su nombre, pero además el país chivísimo. ¿De dónde viene? Me llamo Alessandro y mi cosa favorita de este país ha de ser su cultura y los deportes. ¡Qué chivísimo! ¿Y de qué país es usted? De Italia. De Italia, muy bien. Vamos a ver por aquí, usted. Yo soy Matías y me gusta ir al lago, al mar y... ¿Le gusta bañarse en el mar? Sí. ¿Y asolearse? A mí eso no tanto. ¿Y entonces usted de qué país viene? Alemania. Alemania, ¡qué chivísimo! ¿Soy más por acá? Eh, hola, me llamo Irene y una de mis cosas favoritas acá en El Salvador son las playas, son hermosas. Me encanta ir al mar y bañarme. Ya ven que tenemos playas chivísimas. El Cuco, la Costa del Sol, el Puerto, ¡chivísimo! Ajá, ¿y usted de qué país es? Italia. Y seguimos. Hola, me llamo Dilma y una de las cosas que más me gusta de aquí, de El Salvador, es la playa Costa del Sol. Es bien linda. Ya ven que en la Costa del Sol ahí nos doramos, así como que somos empanadas, así bien chivísima. ¿Y usted de qué país es? España. España, ¡qué chivísimo! Y seguimos por allá. Hola, me llamo Iris y las cosas que me gustan en El Salvador es, bueno, los volcanes, las playas, la naturaleza, la cultura y todo esto. Ya ven, los volcanes, la playa, la cultura, la naturaleza. Es que aquí tenemos cosas chivísimas como en todos los países. Son cosas bien chivas. ¿Y usted de qué país es? Disculpenme. De Francia. De Francia, yo hablo un francés bien fluido. Por ejemplo, digo, croissant. Oigan, 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 el acento. Croissant. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero saber, usted por ejemplo, ¿de qué país viene? De Italia. ¡De Italia, la pizza! ¿Y usted? De Alemania. ¡De Alemania, las salchichas! ¿Y usted? De Italia. ¡De Italia! ¿Qué más comen en Italia? ¿Helado? ¡Helado! El helado. ¿Y usted? España. Y en España, ¿qué comen? Tortilla. Tortilla. La tortilla española. ¿Y usted? De Francia. ¿Y en Francia, qué comen? Mucho queso. Mucho queso. Y ahora, estamos súper contentos porque vamos a conocer un poquito más de los países de estos niños y de estas niñas. Y ahora, cada uno de ellos nos va a compartir una frase. Pero no cualquier frase, pero no cualquier frase. Es una frase chivísima. ¿Y saben qué? En un idioma chivísimo también. Bien, entonces, por aquí tenemos a nuestro amigo de Alemania. Vamos a ver. Chivísimo. ¡Ales Guten! No, mejor no voy a decir nada. ¡Ajá! ¿Y usted que viene de la mera Italia? Chau, me llamo Alessandro y me piace la pizza. Yo sé lo que dijo. Se llama Alessandro y le gusta la pizza. ¡Ja, ja, ja, ja! Y por aquí también, ¿de Italia? Eh, 700 años de la muerte de Dante Alighieri. ¡700 años de la muerte de Dante Alighieri! ¡Dante Alighieri! El de la Divina Comedia. ¡Ja, ja, ja! Para que vean que leemos aquí. ¡Ja, ja! ¿Y usted? En España hablamos cuatro idiomas. Uno es... ¿El galego? El galego es. ¡Cuatro idiomas! ¡Chivísimo! Por último, nuestra amiga de Francia. En Francia hablamos francés. Y, por ejemplo, hola se dice bonjour en francés. Y adiós se dice au revoir. ¡Chivísimo! Así que vamos a decir... ¿Cómo otra vez? ¿Cómo se dice adiós? Au revoir. Seguimos muy contentos con nuestros amigos de un montón de países de la Unión Europea. ¿Y saben por qué? Porque en mayo celebramos el mes precisamente de la Unión Europea. Y por eso estamos conociendo cosas de estos niños, de estas niñas. Pero como nos tenemos que despedir, muy chivamente, ellos nos van a compartir cómo se dice adiós en cada uno de sus idiomas. Entonces, comenzamos por acá con el amigo de Italia. Ajá. En mi país, para decir adiós se dice chau. ¡Chao! Vamos a ver. ¿Y usted cómo se dice adiós en alemán? En alemán se dice chus. ¡Chus! Muy bien. Y ahora también en italiano. ¡Chao! ¡Chao! Y ahora... ¿En qué idioma? ¿En qué idioma de los cuatro idiomas que se habla en España? En gallego. Muy bien. ¡Adeus! ¡Adeus! ¡Aaah! Y por último, en Francia. ¿Cómo decimos adiós en Francia? Au revoir. ¡Chivísimo! Nos despedimos diciendo, como decimos aquí en El Salvador, ¡Salud! ¡Ja, ja! ¡Digan salud! ¡Aaah! ¡Aaah!